No me gustaría que a mi niño me lo mandaran a una escuela que a mí no me guste. Ivonne tiene tres hijos en el distrito escolar Allenbrock y acaba de enterarse que la primaria es uno de los planteles que está considerándose para cerrar el próximo año escolar, junto con la primaria César Chávez, San Antonio, las secundarias Fisher, Madson, Shepard y Ocala. Uno deja a sus hijos en la escuela y con la confianza que van a estar bien. Y si los están cambiando de escuela en escuela, también los niños agarran depresión, hay niños que no les gusta estar en esa escuela o en otra escuela. Anoche la mesa directiva tuvo una reunión en la que otra vez salió a relucir la necesidad de reducir los gastos del distrito, pues ya no está entrando la misma cantidad de dinero de hace algunos años, porque cada vez hay menos niños. Desde que empezó la pandemia hemos perdido más de 500 estudiantes. Menos estudiantes significa menos presupuesto para solventar sus gastos y el distrito tiene en este momento un déficit de 7.8 millones de dólares, pero curiosamente la culpa no es 100% de la pandemia. Padres han perdido trabajos, han tenido que mudarse, ¿verdad? Es difícil vivir aquí en el Valle del Silicón, las rentas están muy altas, entonces la pandemia sí nos ha afectado de diferentes maneras, pero esto lo hemos visto año por año, ¿verdad? No es algo nuevo, pero sí sabemos que esta pandemia nada más aumentó lo que estaba pasando en nuestras comunidades. Y de hecho, el número de estudiantes seguirá bajando. En esa gráfica que mostraron anoche durante su junta virtual, indiquen que en seis años tendrán la mitad de los alumnos que hay ahora. Y es algo que nos está destrozando a todos. Para los docentes la preocupación es los niños que apenas están preparándose para regresar a los salones de clase. Somos parte de las comunidades y como nuestro distrito estamos sirviendo las comunidades más vulnerables en San José. Yo sé que esto les va a impactar mucho a nuestros estudiantes, a los niños y a las familias. En la próxima reunión de la mesa directiva que va a ser en el mes de mayo, se va a dar la recomendación de cuáles serían las escuelas que deberían cerrar sus puertas definitivamente. Yo soy Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48.